Hola, muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, me escucha bien. Ok, excelente. Bienvenidas y bienvenidos todos. ¿Qué tal ha estado el día? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno, me alegro. Recuerden activar la cámara, por favor. Activemos la cámara los que podamos. ¿Verdad? Y me confirman nada más si ven mi pantalla de presentación. Sí, se ve. Ok, excelente. Gracias. Bueno, muy bien. Antes que nada, pues déjenme comentarles que estoy un poco feliz porque ya vamos a iniciar ciclo. ¿Verdad? En la universidad ya inscribimos materias, así que ya escribí todas las materias de este ciclo. A ver qué tal nos va en este ciclo. Primeramente, Dios bien, como el ciclo pasado. Buenas noches, Elvin. Bienvenido. Verónica. Ya vemos dieciocho, ¿verdad? Qué bueno. Ok, excelente. Me alegro mucho de que se hayan podido conectar la gran mayoría, ¿verdad? Solamente quería comentarles algo que se roló en el en el grupo de WhatsApp. No sé si ustedes se se percataron, ¿verdad? Eh, pero se solicitó, ¿verdad? Por ahí, eh, un permiso, cosa que lamentablemente nosotros no podemos, eh, realizar, ¿verdad? Ya que como es un curso intensivo de veinte horas, ¿verdad? No se puede dar permiso. Entonces, si usted falta un día, ya faltó sesenta minutos, ¿verdad? Entonces, y también lamentablemente, como lo hicieron ver por ahí, eh, van contabilizándose los minutos que entra después de las, de las siete y antes de las ocho. Así es que tratemos la manera de estar los sesenta minutos de la hora, ¿verdad? Esto para que no le vayan a decir, mire, usted lleva tanto, ¿verdad? Eh, en consonancia al tiempo que, eh, obviamente debemos desarrollar la clase. Eh, ok, por ahí tenemos alguien que no está. Jonathan, ¿ya pudo ingresar? Veamos. No, ¿verdad? No ha podido ingresar. Ok, siempre recordemos, ¿verdad? Eh, al iniciar, eh, ok, don Virgilio tampoco ha ingresado o ya ingresó, ¿quiere ver? No. Bueno, esperemos que se incorporen, eh, ¿verdad? Dentro de un momento, por ahí ya les van a mandar el, el enlace para que puedan ingresar. Bueno, nuevamente, bienvenidos. Espero que estemos listos, ¿verdad? Hoy es un tema bastante básico, ¿verdad? Bastante sencillo, pero tal vez aprendemos algunas cosas que tal vez no habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que podemos aprender. En la clase de hoy vamos a ver el portapapeles de Excel, ¿ok? Y el objetivo de la clase es manejar el portapapeles haciendo uso de sus funciones en pro del manejo óptimo de la herramienta de Excel mediante el proceso correspondiente. Pregunta, eh, ¿quiénes saben qué es el portapapeles? A ver, es una pregunta muy, muy importante que les tengo a todos ustedes. ¿Qué es, o qué saben, mejor dicho, de lo que es el portapapeles? Veamos, eh, quien pueda, puede abrir su micrófono y hacer su participación, ¿verdad? Y si no, pues lo puede hacer desde el chat. Veamos, ¿qué será el portapapeles? A ver, o qué entienden o que conocen del portapapeles. Veamos. A ver. ¿Nunca lo habían, nunca lo habían escuchado? ¿No? ¿Sí? Bueno, me interesa saber esto porque entonces el tema sería prácticamente nuevo para todos ustedes, ¿verdad? ¿O me equivoco? No. Al menos de mi parte, maestro, nunca lo había escuchado, o quizás lo he visto, pero no conozco quizás el nombre de técnico. Permítame, ¿quién habló? Es que, ah, perdón. ¿Quién fue, perdón? Paola. Ah, ahorita acabo de ver ya. Sí, muy bien. Sí, ¿verdad? Es un término que, bueno, sí, realmente, como usted lo dice, no es muy conocido porque muchas personas, como les explicaba, nos tiramos de un solo aprender a manejar Excel, pero hay muchas cosas que no las identificamos en el momento debido a eso. ¿Por qué? Porque nos tiramos a hacer ya las cosas, ¿verdad? Nos dicen, mire, haga tal cosa en Excel y vaya, nos metemos, pero nos olvidamos prácticamente de indagar, ¿verdad? Dice por acá Diana que el portapapeles sería como donde se almacena información. Tiene que ver bastante con el término de almacenar información, ¿verdad? Tiene que ver bastante, bastante relacionado. Entonces, si no, si es nuevo para la mayoría, entonces voy a comenzar como quien, como dicen desde cero, ¿verdad? Entonces vamos a la introducción. El portapapeles, señoras y señores, es una zona de memoria, donde se almacena la información copiada o cortada conforme a como se haya empleado. Escúchese bien. Esa información es la que se guarda cuando nosotros le damos copiar o le damos cortar, ¿verdad? A algún elemento dentro de lo que cabe de lo que es la computadora, ¿sí? Estamos. Entonces, esa información queda guardada por ahí, ¿verdad? Y nosotros podemos hacer uso de ella. Cada vez que se copie, como les digo, o se corta información, en el portapapeles se reemplaza la información contenida por la nueva información. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo copio algo de internet y necesito pegarlo, ¿verdad? En Excel. Entonces, ese portapapeles ya viene desde el sistema operativo. Porque también el sistema operativo cuenta con un portapapeles, cuenta con una memoria por ahí, ¿verdad? En donde nosotros podemos ir como almacenando, ¿verdad? Verónica dice copia automático la información con control más C. Realmente no es un copiado automático porque obviamente estamos presionando la tecla control y la tecla C. Entonces, realmente sí es un copiado de información, pero no es automático porque si fuese automático no pulsaríamos nada nosotros, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí es correcto que con control más C estamos realizando un copiado, pero no es automático. Solamente ahí la corrección. Entonces. Office, como un programa de oficina, valga la redundancia, tiene su propio portapapeles. Además del del sistema operativo. Este cuenta con el estándar de Windows. Es decir, que al ser un programa siempre la misma empresa, estos son compatibles. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo copio algo en un navegador de la computadora de mi sistema operativo, en este caso vamos a hablar de Windows. Y yo me voy a Office, a Word, a Excel, a PowerPoint y le doy pegar a eso que copié. Entonces, automáticamente me funciona. ¿Por qué? Porque son programas del mismo estándar. Es lo que está tratando de decir ahí. Y dice en el cual se pueden almacenar, dice hasta 24 elementos distintos. O sea, yo puedo copiar 24 cosas distintas, control C, control C, control C, control C. Y en el portapapeles se van guardando, se van quedando por ahí. Pero ya la la número 25, cuando yo le dé control C, la primera que yo copié se va a borrar. Y se va a ir descartando y sustituyendo por las más recientes. Se accede al portapapeles haciendo clic en la pestaña, en la, perdón, en la pestaña, no, en la pequeña flecha que aparece en la parte inferior derecha de la sección de portapapeles de la, de la pestaña inicio. Ya lo vamos a ver en la práctica. Entonces, de este modo conseguimos ver el contenido del portapapeles. Y sería prácticamente, haga de cuenta y caso, como decimos, que es como una pizarra donde uno va pegando stickers, ¿sí? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de trabajar o les, o les han, o les dicen, miren, en la pizarra tal va a estar su horario, vaya a revisar y ahí están pegados, ¿verdad? O, eh, las diferentes stickers con la información de cada empleado, si son pocos en este caso. Entonces, ese portapapeles, prácticamente esa pizarra se convierte en un portapapeles. Cuando se incorpora nueva información, se quitan los viejos y se puede, se puede poner lo nuevo. Como dice ahí, los métodos más sencillos para utilizar el portapapeles es cuando seleccionamos los datos y le damos copiar o cortar. Una pregunta, ¿es lo mismo copiar que cortar? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. Ok. No. Ok. No es lo mismo. A ver, ¿quién me podría explicar cuál es la diferencia entre copiar y pegar y luego cortar y pegar? ¿Cuál sería la diferencia? Veamos. Ajá, profe. La diferencia es de que, por ejemplo, si usted copia un texto y lo pega en otro lado, el texto original no se va a borrar. En cambio, si usted corta un texto de un párrafo para pegarlo en otro lado, automáticamente usted está cortando el mismo, la mismo le está diciendo que lo está cortando, lo está quitando de ahí. Ok, muy bien. Sí, tiene mucho, mucho sentido y mucho que ver con el término que estamos viendo. Correcto, correcto. Cuando nosotros copiamos, duplicamos el contenido. Sí, es decir, yo tengo un hola y lo copio y lo voy a pegar a otros lugares. Entonces estoy generando copias, ¿verdad? De ese contenido. Ahora, si yo le diese a ese hola cortar, yo elimino ese dato de su posición y lo muevo a una nueva posición. Entonces el copiar y pegar sería como sacar duplicados y el cortar y pegar sería como. Trasladar una información de un lugar a otro para que tengamos más o menos una idea. Entonces decíamos que podemos copiar con control C o cortar con control X los datos seleccionados. Y por último, debemos ir al nuevo lugar donde lo vamos a colocar y darle control V para pegar como su nombre lo indica. Ahora, como los portapapeles de Office tienen una capacidad de 24 elementos, tenemos la opción de pegar varios elementos a la vez o de pegar todo. Imagínense que podemos pegar en un solo lugar todo lo que ya copiamos de otro, de otro lugar. Entonces el portapapeles básicamente es esto que estamos viendo acá. Sí, en Excel. Sí, es esta, es en este caso se comporta como un panel. Sí, panel. Del lado izquierdo de la ventana o de la de trabajo de Excel. Mire, porque aquí está abajo del portapapeles y de la ficha inicio. Entonces el portapapeles se va agregando aquí, vean, diferentes elementos que se han copiado. Sí, y también, verdad, como dijimos, tenemos la opción de pegar todo. O sea, todo lo que está en el portapapeles y dependiendo de la ubicación donde yo me encuentro, ver, darle clic en pegar todo, todos los elementos se van a ver pegados en un componente distinto, digamos, en una celda diferente, por decirlo así. Ok. Muy bien. También existe la posibilidad de borrar todo el contenido del portapapeles. Eso ya lo veíamos en la ficha anterior. Acá dice borrar todo. Miren, entonces podemos liberar el portapapeles de nuestra computadora de manera que tengamos más ordenado. Y obviamente, este, digámoslo así, podemos ver visiblemente directamente lo que vamos a pegar o lo que vamos a hacer copias o lo que vamos a mover. Entonces, por esa razón es que les hago mención de que tenemos esas dos variaciones, tanto pegar todo como eliminar todo. Podemos también elegir si queremos que aparezca automáticamente esta barra o no a la hora de copiar algún elemento. Este es el que se muestra a continuación. Al hacer clic sobre el botón que aparece en la parte inferior del panel del portapapeles, donde encontramos varias opciones. Es este botón que aparece acá. Miren. Entonces, podemos mostrar automáticamente el portapapeles, mostrar portapapeles de Office al presionar Control C dos veces, recopilar sin mostrar el portapapel, portapapeles de Office. Y aquí está, mostrar el icono del portapapeles de Office en la barra de tareas, si lo queremos mostrar. Y mostrar estado cerca de la barra de tareas al copiar. Vean. Sí, son las diferentes opciones con las que nosotros contamos. Si activamos la opción que vimos, donde dice mostrar el icono del portapapeles de Office en la barra de tareas, esta aparecerá en la barra de tareas del sistema junto al reloj del sistema. Esta, esta TAC sería, digámoslo así, como una etiqueta, ¿verdad? Es un TAC. Y ahí me va a ir diciendo, oiga, lleva 14 de 24. Acuérdese que el top es 24, ¿verdad? Como que nos está avisando que cuántos elementos copiados llevamos. Eso es algo muy importante porque a veces puedo ir yo, ah, no, yo llevo la cuenta mental, pero después estoy trabajando con números y ya me perdí. Entonces, si activamos la opción mostrar estado cerca de la barra de tareas al copiar, nos mostrará en la parte inferior derecha de la ventana un mensaje informándonos del número de elementos copiados. ¿Qué es ese más o menos que usted está viendo en este momento? Sí, entonces, esta parte de trabajar con el portapapeles es de carácter operativo, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Esto no es tanto de carácter funcional del programa, es de carácter operativo. Profe, ¿y esa herramienta sí es utilizada? Claro que sí. Mucho, mucho podemos usar esta herramienta. Sí, cuando queremos realizar copias de elementos, cuando queremos trasladar porción de información de una, de un rango de valores o de una hoja a otra hoja o de un Excel a otro Excel, esto es muy, pero muy importante, ¿sí? Entonces, no, no, no veamos de menos esta herramienta. ¿Por qué? Porque podría ser que en algún momento nos pueda, digo así, nos pueda salvar de horas y horas de trabajo, ¿verdad? Entonces, sí es importante que nosotros identifiquemos el uso y la forma en la que se trabaja con esta herramienta. Las opciones de pegar muy, muy específicas que les voy a mostrar acá, ¿sí? Son aquellas que nos permiten a nosotros realizar algunas variaciones en el pegado, ¿sí? Y usted me va a decir, profe, ¿y eso cómo? ¿De qué forma? Vale, muy bien. Bien, fíjense bien, tenemos por acá, tenemos siete opciones, ¿sí? Luego tenemos otras tres y por último tenemos otras cuatro y tenemos la opción de pegado especial. Voy a aplicar esta ventanita que está acá. Las primeras siete que aparecen tienen que ver, fíjense bien, con el formato que tiene o que traiga, mejor dicho, la copia de donde yo estoy tomando los datos. ¿A qué me refiero con eso? Imagínense que yo tengo una tabla y la voy a copiar en varias hojas, ¿verdad? Pero en la primera hoja tiene un estilo, un formato, ¿sí? De los datos. Ah, tiene porcentual, tiene dólares, tiene alineaciones, tiene tamaño de letra, color de letra, tipo de letra, todo eso. Entonces, cuando yo ocupo alguna de esas herramientas, ya las vamos a ver todas funcionando. Cuando ocupamos alguna de ellas, podemos hacer alguna variación. Por ejemplo, hay una que se llama sin formato. O sea, cuando yo copio algo con una cantidad de formato, o ya sea un formato, varios formatos, y yo los pego en otro lugar sin formato, le quito todo el formato. Lo voy a decir así, es como maquillaje, ¿verdad? Es como que la tabla tenga maquillaje y yo la pegue sin maquillaje, ¿sí? Entonces, ahí están estos elementos en los siete primeros que estamos viendo. Luego también tenemos la cuestión de pegar valores. Ahí ya hablamos de cuestiones numéricas, donde yo copio y pego valores que sean de tipo número, valores que sean de tipo porcentual y valores que tengan algún formato en específico o personalizado. Y luego tenemos las otras opciones de pegar. Hay una aquí que me gusta mucho, ¿sí? Porque, ¿sabían ustedes de que pueden hacer una captura o, digámoslo así, una selección de rango de celdas y convertirla en una imagen? ¿Sí? ¿Sabían eso? Ok, entonces, hoy lo vamos, lo vamos a ver. Entonces, y en el pegado especial, este último, ¿sí? Es este que vamos a ver a continuación. Eso es lo, esa opción lo que abre es esta ventana. Miren. ¿Sí? Veamos qué es lo que nos muestra. Tenemos dos secciones. La sección pegar y la sección operación. Y además tenemos acá una, digámoslo así, una tercera sección que habla sobre saltar en blancos y transponer. Y transponer. Muy bien. Entonces, acá en el pegar, yo puedo seleccionar desde todo o solo fórmulas o valores o formatos o comentarios o validación. Validación la vamos a ver más adelante. Y de todo eso, yo también podría escoger todo utilizando el tema de origen. Es lo que les mencionaba. El maquillaje. Luego, todo, excepto los bordes. Ancho de las columnas. Formato de números y fórmulas. Formato de números y valores. O sea, yo puedo escoger pegar dentro de ese círculo de elementos. ¿Sí? Nosotros vamos a ver solo algunos. ¿Ok? Nos lo vamos a ver todo. De ahí queda de usted que pueda practicar con algunos otros de ahí. Ahora, ahora bien, en la parte de la operación dice ¿Qué operación se va a generar? A ninguna. Suma, restar, multiplicar, dividir. Casi siempre, les voy a ser sincero. La opción de operación que vamos a ocupar es ninguna. Porque no queremos que a la hora de pegar se genere alguna, alguna o se desencadene algún método que me dé, que me como le dijera, que me quitara valores de los que yo llevo copiados. ¿Sí? O sea, que me fuese a agregar algo que yo no necesito. ¿Verdad? Y el otro elemento que sí tal vez lo podamos usar bastante es este, perdón, es este, el de transponer. ¿Qué es transponer? Si yo tengo una fila vertical, la transposición de esa, de ese rango de valores es vertical, ¿verdad? Entonces, si lo transpongo sería horizontal. Caso contrario, si yo tengo una serie, una serie de celdas horizontal y lo transpongo, entonces me lo convertiría en una columna de carácter vertical. Entonces, más o menos ahí les he dado prácticamente todo lo que concierne a esta ventana del pegado especial. Vamos a tratar la manera de ver por lo menos un poco de cada una de esas, de esos formatos especiales. muy bien, preguntas hasta acá, hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? No, todo bien. Ok, gracias. Los demás. No, pero todo bien. Todo bien. Ok, excelente. Veamos, entonces vamos a la demostración y vamos a abrir la aplicación, ¿verdad? Y vamos a abrir el libro de trabajo de esta semana, así que démosle clic donde dice crear nueva pestaña y vamos a abrir nuestro archivo de Excel. Ok. Sí. Muy bien. Me confirma si ven mi pantalla de Excel, por favor. Sí, se mira. Ok, gracias. Excelente. Voy a hacer ahorita, como les digo, algunas, algunas opciones de pegado, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Yo tengo por acá ya algunos elementos, me lo voy a llevar esto para acá. Eso que acabo de hacer, que es, lo he copiado, ¿verdad? Entonces, si lo he copiado, entonces lo puedo pegar, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver acá, miren. Si ustedes se fijan, este es el primer elemento que yo he seleccionado para copiar, miren. Lo acabo de hacer desde la primera parte donde decía el portapapeles, ahí lo tengo seleccionado, ¿verdad? ¿Sí? Si vengo yo y digo, ah, ok, yo ahora solamente quiero los números, le doy control C, ¿qué pasó? ¿Ven? Si ustedes se fijan, en ningún momento hemos visto el tag que me dice cuánto llevo, entonces opciones y acá le decimos mostrar portapapeles automáticamente. en este momento creo que no lo van a ver, vamos a ver, voy a copiar otra cosa, voy a copiar esto, ustedes no lo van a ver porque me aparece en mi otra pantalla, pero ahorita se los voy a mostrar nuevamente. Voy a copiar esto, ¿cuánto me tendría que llevar ahorita? ¿Cuánto tendría que llevar ahorita? ¿Cuatro? De veinticuatro, ¿verdad que sí? Cuatro de veinticuatro, miren. ¿Vean esto? Acá está, vean lo que les mencionaba. ¿Sí? Ahí está el cuatro de veinticuatro, lo que yo les estaba mencionando hace un momento, ¿sí? Entonces me muestra dónde, dónde está la fecha y la hora, miren. Me muestra portapapeles cuatro de veinticuatro. ¿Es correcto eso? Tengo uno, dos, tres y cuatro. ¿Es correcto? Sí. Entonces, nosotros estamos observando acá, ¿verdad? Las, la cantidad de elementos que estoy copiando. Ahora, ¿cómo los pego? Bueno, los tengo en el portapapel. Me vengo a demostración, vean. Le doy clic acá, por ejemplo, y le doy clic acá. Mira, automáticamente Excel me los pega. Este, vean. pero si ustedes se fijan, me lo pegó con las, con las, con las, con los bordes. ¿Sí? Veamos acá. Le voy a dar pegar. Sí. Pero aquí aparece esto. Miren, me dice mantener formato de origen. Eso quiere decir que va a ir a traer los formatos originales. o está el otro que dice coincidir con el formato de destino. Eso me indicaría si yo tuviera un estilo de una tabla acá en esta boca. Pero como no tengo, de igual manera me lo va a poner, vean. Y el otro al final me lo va a poner sin estilo, como que no tuviera nada, ¿verdad? ¿Sí? Vean. Sí. Aquí voy a pegar prácticamente todos los elementos que acabo de, de, de copiar. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Se ha entendido? ¿Se ha comprendido esta parte? Ustedes pueden básicamente practicar esto, ¿verdad? Realizando diferentes copiados y todo eso. ¿Sí? Vaya, por ejemplo, le voy a dar un formato a esto. Miren, sí, le voy a dar un formato. Vamos a ver un formato. Sí. ¿Verdad? Le vamos a agregar algo aquí porque sería producto y luego cantidad. ¿Sí? Le vamos a dar el mismo, el mismo estilo. ¿Verdad? Le vamos a poner borde. Vean lo que voy a hacer. Le estoy dando un estilo, un formato. Le voy a dar tamaño. A este le vamos a dar alineación a la derecha. A este le vamos a poner ¿Cómo se llama? Le vamos a poner un tipo de letra diferente también para que ustedes vean lo que está pasando. ¿Sí? Vamos a cambiarle también a este el tipo de letra. ¿Sí? Y obviamente a este también para que ustedes vean a lo que me refiero. ¿Ok? Me voy a, le voy a aplicar a esto que es un formato personalizado. ¿Se recuerdan? ¿Cómo hicimos el formato personalizado la vez pasada? ¿Sí? Teníamos que poner llave y el color, ¿verdad? Y luego teníamos que poner ¿Se recuerdan? numeral, punto, numeral, numeral, dándole a entender de que son dos cifras después del punto y le vamos a poner cero, cero, punto y coma, ¿verdad? Vamos a ver, ¿Sí? Ya le puse un formato y ahora le voy a decir que va a ser de tipo contabilidad. Ya con esto que acabo de hacer prácticamente le estoy restando a personalizada ¿Por qué? Porque sustituye al anterior. ¿Sí? Lo voy a hacer, lo voy a dejar así, ¿Verdad? No porque lo podíamos dejar así también, ¿Verdad? Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a copiar esto, miren, control, C. O lo puedo hacer desde acá también, ¿Verdad? Y ya tengo mi copiado acá. Entonces me vengo para acá y ahora le voy a dar pegar. Pero hoy lo hago desde allá. Véanlo desde donde lo estoy haciendo. Veamos las diferentes opciones. Tenemos pegar, ese que hace, una copia de lo que ya hice, miren. El segundo, solo las fórmulas, pero como no hay fórmulas, lo hace sin formato, miren. El tercero, lo mismo, pero mantiene el formato de quién? Del personalizado, miren. Veamos, el cuarto se llama mantener formato, es parecido al primero, pero mantiene los estilos. el quinto, perdón, sin bordes, miren. El sexto, mantiene el tamaño de la celda, por ejemplo, ahorita estas tienen un tamaño. Imagínense que yo le hago así, lo voy a, lo voy a volver a hacer. control C, si me vengo para acá y le doy a este, ven, que hizo, miren, miren el tamaño que tiene ahorita, ahora miren acá, lo reduce, entonces, que hace, mantiene los valores preestablecidos de los tamaños de las columnas y de las celda, si es posible, ven. Y el séptimo, la transposición, ven, estaba vertical y ahora está, ¿cómo está ahora? Horizontal, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Acá? ¿Se ha comprendido? Sí. Por lo menos la primera parte ya la vimos, ¿verdad? ¿Se ha comprendido? Si se ha comprendido estas primeras siete. Veamos ahora, vamos a copiar, sí, voy a copiar solamente esto, miren, control C, me voy a venir para acá, ahora le doy acá, sí, valores, sí, miren, si le doy copiar a este y me pongo a la par y le doy valores, miren, ¿qué hace? Solamente el número, el muy número, miren, sí, el muy número, vean, sí, voy a volver a hacerlo, vamos a copiar todo, control C nuevamente y me voy a ir a la nueva posición y ahora le voy a dar este. Prácticamente algunos se repiten, ¿verdad? Pero recordemos algo, a veces vamos a ir en algún momento determinado la funcionalidad de estos dependiendo de, bueno, el caso que se nos presente, ¿verdad? Por ejemplo, ahora bien, vamos con las otras opciones de pegado, tengo seleccionado ahorita uno, me vengo para acá, ahora voy con este, miren, formato, ¿qué es lo que copio aquí? ¿Ven? Si yo escribo acá días, años, y aquí escribo el lunes, ah, miren, martes, miércoles, jueves y viernes, sábado, domingo, miren, sí, aquí alargo un poco ya esto porque ya me lo tomó, ¿verdad? y hoy lo podemos hacer así y ahora si yo escribo acá 1900, miren lo que pasa ahí, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, vean lo que pasó, mantiene el formato de la tabla original pero sin los datos, ¿sí? ¿Ven? ¿Ven? Veamos acá ahora, vamos a ir a otro, a otro por acá, le vamos a dar a este pegar, ¿verdad? Pero hoy le vamos a dar, vamos a afectar la manera, ah, perdón, aquí no lo podemos hacer así, lo voy a volver a seleccionar, le damos copiar, me vengo a la nueva posición, ahora veamos acá, pegar vínculos, podría ser en algún momento que ustedes le manden algún archivo donde solo se le ve a la opción, haga clic acá y no se ve el enlace, entonces usted necesita el enlace directamente, esto lo puede mostrar así, vamos a ver si, si les enseño uno así, por ejemplo, vamos a hacer uno así, sistema, link, por ejemplo, entonces aquí en sistema vamos a poner notas, no, primero es registro, modificar, actualizar, record, ok, digamos que este es mi sistemita, yo tengo una tablita por acá, verdad, así, bueno, le vamos a cambiar otro color quizá, ok, si, vean, y aquí yo voy a agregar algo, si, voy a agregar un hipervínculo, si, y aquí en el hipervínculo le voy a decir que sea una dirección a una página web, entonces la voy a poner acá, el texto va a decir haga clic acá, por ejemplo, si, esto lo vamos a ver también más adelante con el hipervínculo, entonces le voy a dar a páginas, a páginas consultadas recientemente, voy a buscar alguna que me pueda ayudar, veamos, no hay ninguna, ay, acá está una, digamos que yo tengo esta página, le voy a cambiar aquí esto, de mi, de un sistema web que yo tengo, aulavirtualclick.net, le voy a poner que el sistema se llama SOFOES, si, y tenemos una carpeta que se llama registro, si, ok, y ahí se hace todo lo que tenga que ver con registro, si, le doy a aceptar y vean lo que aparece, si, hago lo mismo, vínculo, haga, clic acá, y acá abajo le vuelvo a poner lo mismo, en lugar de registro le pongo modificar, si, y así voy hasta terminar, este de registro sería actualizar, ups, permítame, aquí me falló algo, modificar vínculo es, eh, haga, clic, acá, y por último tenemos el de récord, si, haga clic acá, y le ponemos el enlace que se llama récord, ok, entonces, cuando yo copie esta tabla, por ejemplo, le vamos a dar clic, control C, y me voy a una nueva posición, si, y le doy aquí en pegar vínculos, ups, permítame, veamos, qué raro, permítame, quiero ver, tendría que haberme mostrado el, el, el vínculo, permítame, ah, ya, ya, lo siento, sí lo hizo, lo que sucede acá es que me está mostrando solamente el texto y me dice dónde está el enlace que es acá, vea, sí, aquí abrí registro, pero como no existe la página me va a dar error, sí, entonces, pero me manda a dónde está ubicado, por eso les decía yo de lo del link, me recordaba que me mostraba el link completo, pero quizás yo me equivoqué, sí, vamos a volver a copiar, control C y vamos a verificar, aquí está, vamos a ver esta, antes de enseñarles la otra, acá está, estas dos que acabo de, que acabo de hacer, le voy a volver a hacer acá, control C, me voy a la nueva posición y le doy este, miren, imagen, ven, me convierte ya no es una, ya no se agrega como, como datos como este, ven, sí, ya no se agrega, sino que ahora es una, mira, dice aquí imagen, ven, esto me podría servir bastante, en este otro, ven, entonces, voy a seleccionar esta, por ejemplo, le voy a dar copiar, me voy a ir a una nueva posición y le voy a dar pegar imagen, miren, ven, se convierte en una imagen, sí, no sé si esto ya lo habían visto ustedes, si alguien lo había hecho anteriormente, ¿no? sí, sí, ya lo habían visto, quiero ver, quién me dijo sí, perdón, Ronald dice que no, sí, muy bien, qué bueno, ¿verdad? entonces, los demás debemos de practicar con esto, ¿verdad? Muy bien, solamente quiero terminar de mostrarles con la ventana del portapapeles, bueno, Erwin, ahora ya lo, ya lo vamos a poder utilizar, ¿verdad? ah, un dato muy curioso, si tenemos una imagen en Excel, miren, sí, le pueden, eh, ¿cómo se llama? lo pueden inclusive dar clic, y le dan copiar, y se lo pueden llevar a cualquier parte del sistema operativo, ¿ok? en Word podemos nosotros, este, guardar, eso era lo que, pensé que Excel también se podía, pero no se puede, vale, muy bien, para finalizar acá, quiero, quiero mencionarles que, acá tengo, eh, ¿cómo se llama? digámoslo así, llevamos 15 elementos guardados, con lo que acabo de hacer ahorita, 15 elementos de 24, ¿ven? y ahí están todos, ¿ven? si yo doy clic, ¿ven? sí, todo está acá, ¿ven? sí, y esto de qué me sirve, o para qué me puede servir, como les decía, sí, para, llevar un orden de lo que yo voy copiando y pegando, sí, ahora, si yo realizo una copia, voy a seleccionar esto, y le doy copiar, sí, ahora me vengo para acá, y le voy a dar, acá en pegado especial, se pone esto, ¿ven? y era lo que yo les mencionaba, aquí le voy a dar todo, y transponer, y aceptar, miren, sí, ¿ven? en otras palabras, digámoslo así, que las opciones del pegado especial, son como un poco más, digámoslo así, no personalizado, un poco más directo, ¿por qué? porque incluye validación, comentarios, ¿verdad? saltar en blanco, saltos en blanco, perdón, y también agrega la función de transponer, aunque también nosotros la tenemos aquí, ¿ven? sí, me pongo acá, le doy transponer, pero es a esta, a esta la que estoy transponiendo, si por ejemplo seleccionar a esta, y le doy copiar, y ahora me vengo para acá, y le doy transponer, ¿ve? sí, me regresa, preguntas, dudas, diga, este, si yo tengo un cuadro, ya con ancho de columna, fila, este, fórmulas, estilo, etcétera, y yo lo quiero, copiar y pegar, hay alguna, forma de pegado, que ya me cura todo ese formato, o tengo que estar uno por uno, hasta llegar al formato, inicial, si le entendí bien la pregunta, la pregunta, iría de que si yo tengo una tabla así como esta, digamos, que ya tiene todos los formatos, y yo la copio, y quiero varias copias, ¿cuál pegado debería de utilizar? es el que me pregunta usted, sí, porque ahorita estábamos viendo los ejemplos de cómo copiar, si yo he modificado la columna, por ejemplo, si yo he puesto un hipervínculo, pero si yo tengo un cuadro donde está todo eso ya configurado, digamos así de esa forma, si yo le doy copiar y pegar, algún tipo de pegado, que me jale todo, lo que es formatos, anchos, estilo, correcto, vaya, para esos formatos, vamos, voy a reducir esta tabla, por acá, por ejemplo, a este ya le tomé, le puse un tamaño distinto, y le voy a dar este tamaño ancho, vea, si yo me quiero llevar esto, le doy copiar, a una hoja nueva, por ejemplo, al pegar lo normal, adopta los tamaños de, de la hoja donde yo me estoy, donde estoy pegando, pero si al pegar, yo vengo, y le digo, mire, no quiero ese, ese estilo, quiero que, se por favor, se ajusten, y sean iguales, a como yo las traigo, entonces, ocupamos este, que estoy seleccionando, en este momento, mantener ancho de columna, de origen, si, entonces, ese me lleva, todo el estilo, así como yo lo copio, con sus diversos tamaños, si, estamos, si, vaya, muy bien, para terminar, con la parte del, del, de lo de, esto de, del portapapeles, si, yo, lo que voy a hacer, en este momento, es borrar, y liberar, la memoria, del programa, dígame, disculpe, como hago, para agregar, todos esos, esas opciones, al pegado, porque, solamente, me sale opción, de pegado, pegado especial, y cuando le doy, le hago clic, en el pegado especial, solo me sale, como pegar, pegar vínculos, como HTML, texto único, de texto, dice, ok, vaya, cuando usted, le da copiar, y se va, al botón, de pegar, mire, aquí, se le tienen, que desplegar, estas opciones, no se le desplegan, a usted, no, solamente, solamente, me tira, esa que, esa que, le menciono, yo creo, que es la versión, de su office, reina, en ese caso, que versión, de office, tiene usted, para ver la versión, de office, si usted, se tiene que venir, al backstage, y a buscar, la opción de cuenta, y aquí va a ver, por ejemplo, en mi caso, yo tengo la versión, plus, 2016, entonces, de la versión, 13, en adelante, ya tiene que ver, estas opciones, de pegado, que le estoy mostrando, yo, creo que, como 2010, es algo así, ah, entonces, correcto, por eso es que, no les, les aparece, las opciones, esas son las que usted, debería tener, ahí en el chat, ahí en el chat, de Zoom, se los puse, sí, sí, eso, eso estaba viendo, pero, como le digo, ya cuando usted, pueda actualizar, su computadora, y su office, usted va a poder, tener acceso a eso, y va a poder hacer, y realizar, estas diferentes actividades, ok, sí, en eso, en eso, estoy, porque si estaba, teniendo problemas, con, con, algunas compatibilidades, sí, la verdad, que, creo que, la mayoría de ustedes, ya debería de andar, por office 2013, por lo menos, sí, para que ustedes, no tengan este problema, de compatibilidad, porque de 2013, en adelante, ya estas versiones, ya, y esas versiones, perdón, ya tienen la opción, del pegado, que le acabo de mandar, ahí en el, en el chat, de Zoom, verdad, ok, muy bien, ya para terminar, bueno, Reina, ya para terminar, ahora acá, y dejar listo, mi Excel, para la posterior clase, yo le voy a dar click, aquí donde dice, borrar todo, miren, y ya liberé, a Excel, de todo, el, lo que, lo que, lo que tenía ahí, almacenada, en ese momento, sí, es compatible, sí, es compatible, con Windows 7, sí, solamente, que le quedaría, un poquito, sí, sí, es compatible, ya me acordé, yo tenía Windows 7, cuando, cuando salió la versión 2013, ya la tenía, ya la tenía, con 2013, sí, sí se puede, solo que ahí, hay un poquito, de discrepancia, con el, con la memoria RAM, si tiene más de, 4 de RAM, sí lo va a poder hacer, pero si tiene menos de 2, se le va a complicar, un poco, porque, el Office 2013, ocupa, ocupa más RAM, que, que, como se llama, para la versión de Windows 7, ok, del sistema operativo, bueno, ahora bien, viene la práctica, ¿verdad? Yo les traigo esto, que está acá, sí, entonces, fíjense bien, lo que van a hacer, tenemos esta tabla, y usted lo que va a hacer, es ocupar, las diferentes, formas, de pegado, en estas, me tiene que colocar, la de tipo origen, con formato, sin formato, y pegar aquí, una como imagen, además de eso, tiene que transponerme, esta tabla, acá, le voy a mandar captura, en este momento, sí, al, chat de, Zoom, primeramente, descarguenla, por favor, al chat de Zoom, para que puedan realizar, esa práctica, esa es la que me van a mandar, ustedes, verdad, si es posible, perdón, ya hoy, finalizamos con ella, la semana uno, quien, levanten la mano, quienes vieron ya el video, que les compartí, para poder subir, las, los ejercicios, de la semana uno, veamos, Edwin, veamos, los demás, Karen, y los demás, Karen, levantó la mano, gracias Karen, solo dos personas, han visto el video, ahí en el grupo, Reina, ok, excelente, ahí en el grupo, he dejado el video, verdad, ya pueden bajar la mano, ahí en el grupo, he dejado el video, donde ustedes pueden, vaya Wilfredo, donde ustedes pueden ver, cómo van a subir, el archivo de Excel, finalizado ahora, en el Drive, les he enviado un enlace, y les he enviado, qué es lo que tienen que hacer, tienen que crear una carpeta, con su nombre, verdad, en ese caso, yo ahorita, por ejemplo, si entro al Drive, a mi Drive, veo que nadie ha hecho su carpeta, si, recordemos de que, hay que, la intención es, el trabajo, si usted hace los ejercicios, es importante, verdad, así que, esperaré el ejercicio, del día de hoy, ahí, en el, en el Drive, hoy, verdad, hay que subirlo, verdad, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, ¿hasta cuándo sería el último día, para entregar, en el Drive, esas cosas? Por lo menos, hasta el jueves, ya de esta semana, no les quiero dar mucho tiempo, porque el martes de la otra semana, si, sería el último día, o sea, ¿cómo les explico? A partir de hoy, o mejor dicho, a partir de mañana, empezamos con una nueva temática, yo todas las semanas, cambio la metodología, para que no se me aburran, entonces, esta semana, ustedes han hecho los ejercicios, a partir de mañana, yo traigo el ejercicio de hecho, para que ustedes, lo desarrolle conmigo, entonces, terminando la clase, el día martes, usted ya tendrá, los cinco ejercicios hechos, y va a poder subir, el, el archivo de la semana dos, sí, o sea, que la idea, es que lo entregue, inclusive, el mismo, el mismo martes, que terminamos, la semana, ¿ok? Correcto Diana, si ustedes tienen clases, una clase después de esta, ¿verdad? Pueden hacerla de nueve a diez, es un ratito, los ejercicios, de la primera semana, no son tan largos, considero yo, que no son tan complicados, con respecto a, si hay alguna duda, recuérdense, que pueden ir a revisar, los videos, de la plataforma, ahora bien, quiero comentarles, que yo he estado, revisando, ¿verdad? el, las actividades, y en este grupo, creo, si no mal me recuerdo, eso lo vi ahora en la tarde, que casi nadie, ha hecho los laboratorios, solamente, Edwin Mauricio, intentó, hacer el primero, y Kevin, esto no estaba, a la hora de la, de las dos de la tarde, que yo lo revisé, lo hicieron después, ¿verdad? Edwin, ok, entonces, ojo, esta semana, termina hoy, entonces, usted, hoy, debería de tener, tres notas, ya, veamos, sí, lo voy a mandar a hacer, eso, ahora, los que tienen inglés, después de mi hora, por favor, de nueve a diez, a trabajar con esto, porque hoy, hay que terminarlo, hoy martes, sí, tenemos, el quiz, de laboratorio, 1.4, lo tendría que tener, ya, finalizado, y con al menos, ocho de nota, el laboratorio, 1.6, también, son cuatro preguntas, y el último, que lo tendría que desarrollar, después de esta clase, son, cuatro preguntas, también, diga, que yo estuve ayer, explorando la plataforma, pero no encontré, esos laboratorios, con esa intención, me metí para, buscar, vaya, miren, usted entra, a su curso, su curso, creo que lo va a ver, así como lo voy a mostrar, ahorita, permítame, así, verdad, usted lo, usted va a ver, esta imagen, y Excel básico, usted le da clic, ahí, y le va a aparecer, esto, sí, del lado inferior, abajo donde dice, Excel básico, dice sección, uno, le va a dar, le va a dar clic, donde dice conceptos básicos, y entorno de trabajo de Excel, donde dice tres preguntas, le da un clic, y le va a aparecer, una línea de tiempo, en la parte superior, que son, unos íconos, sí, son estos, correcto, correcto, entonces, el primer tema, fue este, luego ya está el video, de la clase, que nosotros tuvimos, con ustedes, luego está el foro, donde algunos, no sé si ya todos, ya participaron, solo hay 14, sí, ahí falta, y eso es nota también, luego está, el tema dos, que fue el de entorno, y el video, que también ya está, en la plataforma, luego está el foro de discusión, nadie ha preguntado nada, luego está el tema tres, que fue el del viernes, aquí está toda la información, y el video, sí, ahí está el video, de nuestra clase, así que ya no lo, ya no necesita ir a YouTube, aquí lo puede ver, pero yo se lo mando, al WhatsApp, porque estos, los van poniendo, después de que se van terminando, las sesiones, luego del tercer tema, fíjese bien, viene el tema, el foro de discusión, nadie ha preguntado nada, y aquí viene el primer laboratorio, ¿ven? Tiene que ver ese, un cuadrito con un lápiz, ah, ok, entonces, por favor, señores, este día, tienen que contestar, estos tres laboratorios, y aprobarse, con el mínimo de ocho, si no, no es que lo esté, regañando, si no, el día de mañana, posiblemente, en el transcurso de la mañana, me les estén escribiendo, de que ustedes no han terminado, la semana uno, y esto lo tenían que ver, ido haciendo paulatinamente, así que, los invito, a que después de este minuto, que nos hace falta, hagan los que, los que puedan, ahorita, y que no tengan clases después, los laboratorios, recuerden que los pueden hacer, las veces, que ustedes quieran, hasta alcanzar el ocho, o hasta llegar al diez, estamos, ok, así es que por favor, terminada, a la hora, de las nueve, porque yo voy a otra clase, voy a venir a revisar, para ver, quienes hicieron el examen, y voy a publicar, en el grupo, verdad, que tienen que hacerlo, porque hoy, los tienen que terminar, ok, estamos, de acuerdo, gracias, muy bien, entonces, si no hay, hola, una pregunta, diga, fíjese que yo quisiera bajar el manual, pero no, no vi donde irme, para poderlo imprimir, vaya, me complica, estaba viendo, no hay ningún problema, creo que fue, Wilfredo, verdad, sí, Wilfredo, ah, perdón, Wilfred, acá, mire, en la parte, siempre en el mismo curso, acá arriba dice, manual del estudiante, vean, sí, y cuando le aparece, esta sección, del manual del estudiante, solamente quiero, que se ubiquen, en este botón, a la par del icono, de impresora, miren, se dice, descargar, entonces, ustedes le dan un clic, a descargar, y se los va a empezar, a descargar, en el navegador, y ya este archivo, lo pueden llevar, a cualquier, ciber, o algún lugar, y ya lo pueden imprimir, y lo puedo imprimir, desde mi celular, porque tengo impresora, lo puedo imprimir, desde mi celular, claro, lo conecto normalmente, sí, 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 como, como, solo, lo que tienen que hacer, es descargarlo de acá, ok, sí, sí, ya, ya vi, ok, ok, voy a intentar ahora, para poder estudiar un poco más, porque sí, es algo complicadito, para mí, y hoy nuevo, en esto, ok, entonces hay que echarle ahí manos, a la obra eso, ok, así que nos quedamos ahí, espero las tareas, por favor, en el dry, hasta, al máximo jueves, pero, de ser posible, hoy mismo, verdad, así que, los invito a que vean el video, y nos vemos el día de mañana, con la nueva, con el inicio de la nueva semana, bendiciones para todos, feliz noche, igual bendiciones, buenas noches, gracias, buenas noches, buenas noches, muy bien, buenos, Gracias.